Hola amigos de Diario Expreso, nos encontramos en la Plaza Grande, en pleno corazón del Centro Histórico. Hoy vamos a conversar con los capitalinos para conocer su opinión de cómo promover a Quito como un destino turístico, tanto nacional como a nivel internacional. Vamos a conocer su opinión. ¿Qué es la Quito para atraer tanto turistas nacionales como extranjeros? Primero, más publicidad en cuanto a que se sientan protegidos dentro del Centro Histórico. Igualmente, parte del municipio y de la policía, por favor, darnos más ayuda en cuanto a policía. Antes había la policía de turismo, hay todavía del municipio una parte de turismo. Ellos nos pueden ayudar a guiarles más a los grupos de turistas que vienen, tanto nacionales como internacionales. Primordial es la seguridad de nuestros clientes, porque mayormente tenemos visitas extranjeras, tanto como nacional como internacional, pero de verdad que necesitamos lo que es la parte de la seguridad para ellos. Lo principal creo que es el tema de la seguridad. Creo que deberíamos, o sea, debería implementar un operativo de seguridad en todas las zonas que son consideradas turísticas de la ciudad, el Centro Histórico, la Mariscal y otro tipo de sectores como la mitad del mundo para que la gente pueda ir. También creo que se podrían fomentar espacios culturales para que la gente pueda mostrar el arte como las ferias, como noches culturales donde los museos en el centro de la ciudad estén abiertos, que sea accesible para todos, que tengan una entrada gratuita. Se debería rescatar todos los lugares históricos que existen y tratarlos como patrimonio verdaderamente cultural. También dar más amplitud a lugares de difusión de la cultura en nuestra ciudad, ya que no existen muy pocos. Y creo que todos los aspectos culturales, danza, teatro, cine, deberían ser mucho más aperturados, no solo para el público interno de la ciudad, sino también para el público nacional y para el público extranjero. Bueno, buena energía de cada uno de nosotros, y nosotros salir adelante, nosotros cada uno, poner el granito de arena, solo depende de nosotros. Esto es una maravilla, mi plaza grande no le cambio con nadie, porque es única. ¡Gracias! Gracias por ver el video.